hola amigos bienvenidos a mi canal jose brawl perdón si voy a mi espejita de fondo la verdad voy a intentar hablar lo más posible lo más alto posible pero bueno y de todas maneras voy a subir el volumen al audio que perdón por mi inactividad como ya se los había comentado en el siguiente vídeo pero bueno ya se estrenan la verdad va a ser de demonios versus ángeles que la verdad a mí el tema no mucho me gustan los demonios pero bueno para gustos colores no pero bueno ya les voy a traer los nuevos brawles todas las nuevas hipercargas etcétera ok pero eso va a ser cuando salga la actualización como esta actualización me retrasé voy a hacer un sorteo pero voy a poner primero antes de hacer el sorteo voy a hacerlo en este vídeo que pero antes de hacer el sorteo voy a poner en la comunidad si ustedes quieren que sorte un skin o gemas pero bueno hoy vamos a estar jugando el desafío de gusto grotesco que se queda pues hace bastantes días pero aún está en el desafío y mira aún bastante gente que aún no lo ha completado por ejemplo mi amigo aún no lo ha completado entonces ahorita voy a poner las partidas para que las puedan ver bueno aquí van a poder ver los primeros mapas pero no sólo vamos a hacer en este vídeo esto que las partidas voy a poner con música no la pueden dejar quiero que vean lo sea muy buena el combo los combos que aquí les recomiendo 100% pueden ganar yo la verdad son muy bueno con león bueno me considero muy bueno color entonces la verdad juegue león uno de los mejores brawles en este mapa se los recomiendo más de mucha presión y está bastante fuerte pues se los recomiendo 100% también y de medio un 8 bits para que recoja las gemas excelente pero bueno las partidas se las voy a poner como si ustedes dirán porque bueno tal que de nadie no lo sé ok ya lo decidiré no sé si esto bueno aquí pueden ver de que reviento bastante con la hipercaria y tal pero no sólo vamos a hacer en este vídeo en este vídeo obviamente a ver ustedes dirán pero este aparte de conseguir la skin no vas a poner los drops que te salieron la verdad me salió pura caca a excepción de ahí van a ver al final al final me salieron de una vez se lo pueden adelantar me salieron dos legendarios una locura pero bueno porque no les traje ese montón de drops que la verdad no me tocaron nada vamos a hacer una segunda cosa que vamos a abrir 25 drops del pase de batalla para que no se viajen o creo que son 26 por ahí vamos a abrir 26 drops más y aparte de eso no sólo eso como pueden ver la primera parte bastante fácil ahora vamos con el siguiente modo de juego que aquí le recomiendo el siguiente convoque es piper gust y guste está bastante fuerte con los colos como se llama esto a ver gusta opcional yo lo podría cambiar por genio o algo así pero yo creo que gusta muy bien que una piper que es un brawler bueno aquí me revienta la verdad al principio que no me esperaba ese calle de de chile pero van a ver que se viento más adelante en el vídeo en esta partida me recuerdo que quede estila y les recomiendo una mandy que mandy es muy buena en este problema mi amigo que como la juega y van a ver qué épico la juega pero aparte de eso les quería decir algo bien ay dios mío yo no me acuerdo lo que se estaba diciendo así si lo que le está diciendo aparte de eso vamos a abrir dos drops hiper cargados que por cierto que deben ser el final del vídeo sé que ustedes ya los habrán visto y creo yo ya se los puse el primer día que salió esto porque el brawler se nos regaló star drops y star drops como se llama hiper cargados para la gente que no haya sabido pues yo ya lo puse en mi comunidad canales pueden verlo a este link y el código ocurre en la descripción pero de todas maneras en el final del vídeo vamos a abrir que me salieron estos dos drops porque ustedes saben de que tengo dos cuentas secundaria la principal secundaria que son las que muestro más en el canal y la tercera que utilizo para los vídeos pero aparte de eso les voy a poner ahí el qr para que lo puedan ver a ver en este en este vídeo no veo mucho las hiper cargas porque la falló el 90% los básicos hoy bastantes pero las hiper cargas la falla ok pero bueno aparte de eso vamos a ver dos drops vamos a ver que nos toca vamos a abrir los 26 drops más del pase de batalla vamos a poner las partes vamos a le puede enseñar cómo consigo el skin de gusto grotesco que por ciento conseguí un grotesco luz luz grotesco grotesco pero mejor con veces más fácil no aquí la verdad recomiendo 85% es muy bueno una melody si la saben jugar si no la verdad yo lo lo cambiaría por un corte y una jesse no puede faltar con la torreta es una barbaridad de broma y más que le pertenecer la carga muy rápido ok pero bueno aparte de esto de todo esto lo va a poner al final para que puedan conseguir su tropa y algo que tengo que decir es que aparte la verdad ahorita ya se vienen las finales mundiales de brawl stars y nos pueden dar de todo que y ahorita ya puede o sea ahorita brawl stars lo hizo muy bien porque desde unos días antes ya nos dejó predecir y yo ya tengo el pin de spike la copa de spike está muy guapa este pin si no sabes de lo que está hablando ve a event brawl stars punto com creo que se llama y ahí vas a ver y puedes votar los partidos que crees que vas a ganar y creen que vas a ganar crees que van a ganar pero creen que van a ganar ahí te dice cuántos partidos han ganado cuántos puntos lleva etcétera etcétera que tasa de victorias en más fácil ahora pero se lo puso mucho más fácil para que te guíes ahora no necesitas tantos consejos de youtube como antes que miraba de vez en cuando a la pecera tonta es un canal que ahora me gusta mucho pero bueno mis pescitas me dejan grabar el vídeo estaría guay no bueno es que está en familia parece que por eso le habrá mucho que aquí no vea aquí esta es una segunda partida atrás con la puse la verdad porque no les iba a poner todas las partidas pero pues está extra porque dura muy poco que aquí mi compañero no entiendo por qué carajo se puso bull pero a él apetecía la verdad nos apetecía trolear y les les cuento que el desafío la verdad en mi opinión está muy fácil que los randoms la verdad no me dieron tanto que hacer en mi cuenta secundaria porque lo gané en mi cuenta secundaria con una derrota y en mi cuenta principal con una derrota nada más en mi cuenta secundaria ayudé un poquito a mi hermana pero al final también le conseguí a ella soy yo obviamente por su cuenta que consigue a ella la skin gratis con una sola derrota que estaba bastante bien pero bueno y si ustedes quieren ganar 100% el desafío hay mucha gente que se ha quedado en la última ronda jueguen este combo que en este compas está rotas y darryl y y bayron hay que ser muy inteligente para saber de lo que se trata el combo de lo que hay que hacer ok pero no se los explicó darryl va a intentar recargar última tener los rivales poco alejados bayron nada más nos va a curar como con una locura y ustedes tienen que ser que subirse en él y les doy un pro tip que mi amigo me enseñó que nos va a quitar los créditos que cuando darryl tira el este galle de ralentizar puedes auto apuntar con kit como pudieron ver haya punto auto apunte con él con el stick desde acá y como pueden ver ahí me cargué hasta me cargué a uno y hice bastante daño o sea es muy bueno ese pro tip aquí lamentablemente mi compañero tenía ya sus dos ultis porque ahora barryl tiene dos ultis está bastante roto pero yo ahí no tenía la miento estuve hay que esperar como pueden ver ahí el bayron rival entiendo qué carajos hizo pero bueno yo aquí me tiene mi compañero y van a ver vean este locura está destrozo que hicimos aquí ok y sólo queda la ángel oa sg les recomiendo este combo si quieren ganar no pueden tanto sniper porque es muy fácil que lo puedan fallar jueguen más este es este estrategia rotísima se la recomiendo y ahorita les enseño los que me salen los mejores dos que me salieron como pueden ver me tocó un legendario y me tocó la skin de bull como se llama bull piquing o creo que bull piquing o red work que ahora está mucho más guapa y incluso de tramping y no se lo van a creer pero mira ahí me tocó especial me tocó otro legendario dos legendarios en el desafío bro una locura bro 500 créditos yo lo sé pero me acaba de tocar una esquina y lo acepto más el épico ok ahora sí pues ahí me salto esta partida que fue la última porque no les iba a poner todo conseguimos el desafío completarlo completamente el desafío de bus y obviamente primero te dan a él a la de bus que está bastante guapa que en 79 además que te regalan bastante bien pero lo win bus grotesco nuevo aspecto que está guapísimo que le va a traer un vídeo sobre esta skin y como pueden ver el pin animados por celay se la echó muy bien aparte vamos a abrir hemos abierto tres drops más ahorita vamos a ver otros cuatro robes más 26 serían 27 28 29 30 33 drops vamos a ver en el vídeo o sea no se pueden quejar vamos a abrir bastante ok ahí la verdad voy bastante emocionado a checar la skin que logré conseguir y ahí tenía les cuento que ahí tenía ya a no no ahí no la tenía no no les iba a decir de que ella tenía bus a nivel 11 pero no al desafío te lo ponen pero bueno yo lo tienen a nivel 9 como pudieron ver antes como pueden ver ahí para mi canal les escribí mis amigos para la foto de facebook que ahorita todos andan tomándose una foto los que logran completar el desafío pero bueno yo lo mejora nivel 11 después que como pueden ver hipercarga de ims que me salió en el drop gratis que por cierto ahorita la voy a poner el que les va a salir en pantalla para que puedan desbloquearlo y esto es lo que me salió en mi cuenta secundaria que la verdad está bien hipercarga de para un agujero negro no está mal ahora la apertura creo que se la voy a poner con música porque tengo que ir con mi familia entonces no puedo seguir grabando pero de una vez les adelanto que me tocó un pin mega exclusivo de los esta drops ok ya no les adelanto más ahí lo van a ver ok les dejo con el vídeo y les voy a dejar a izquierdo o derecha no sé dónde el qr para que puedan desbloquear es hipercarga gratis aunque la verdad hay que hablar lo que es yo ahora puse la comunidad y ahí está el link es más fácil ok pero todas maneras te dejo con el vídeo y la apertura adiós la ciudad de la campana de la zona de la zona de la zona para que los la vida sea que le es el vídeo y el vídeo y los hemos nos vemos aquí que trabajamos todo el vídeo y el video sin el vídeo que numa situación de la vida las tinie kun cuatro con un nudo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!